Uno de nosotros que somos empleados reales y está dejando a la fulana de tal que viene solo a marcar en la mañana y en la tarde y es empleada de la alcaldía de Santa Ana, que lo sepa la gente de Santa Ana. ¿Qué es lo que estamos apoyando entonces? ¿Cuál es el cambio en esta institución? No hay ninguno. En San Miguel Nuevas Ideas contrató 10 trabajadores el día de ayer, solo se hicieron presente para marcar en la entrada a las 8 a.m. y a las 4 de la tarde. Esa gente se retira para su casa a disfrutar de un buen salario. Cuando la gente, los trabajadores están con la fusión que ya nos van a llegar a despedir. Esa es la corrupción. Esa es la corrupción a lo que decía el presidente Ernesto Castro, que venía a combatir. Ese es el nepotismo que usted iba también a combatir, a donde el nepotismo le está dando jefatura. Perdóneme, entonces le está fallando al pueblo. Le dio, tiene doble mensaje, doble moral, porque le dejó al pueblo. Es lamentable. Y hay que recordar que están contratando gente. Que ustedes medios, cuando vengan, observen estas sillas. Observen ese mostrador. Siempre está con gente llenando datos. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué reducción de plazas? ¿Será de las plazas que tienen persecución política? Porque acá el despedido es el que no cae bien, el que me huele a personas que no están de acuerdo conmigo. Eso es lo que estamos viviendo acá. Toda persona que no esté de acuerdo va para afuera. Entonces, no estamos haciendo nada diferente. Estamos haciendo las cosas peor. Porque este día, hay, han despedido personas que tienen, o empleados con 15 años, 20 años de laboral. Se nos han acercado a la gente, y a los que no están de acuerdo con la indemnización. Porque le están dando una miseria por 20 años, laborados. Por ejemplo, ella, yo tengo, ella es una de las personas que ha sido ahora cesada su plaza. Hay que perder el miedo, 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 hay que perder el miedo. Ella es una de las despedidas también. Sí, así es, y por ley de salario. Y por ley de salario, algo grave. Solo me dijeron que se suprimía mi plaza ya. Y yo vengo antes de las 6 de la mañana, a veces a las 6, 6 y media, a marcar todos los días. Y me voy a cabar a las 4 de la tarde. Yo, si pueden ver mis marcaciones, ahí está. Y hoy me parecen de que estoy despedida. Pues yo ya firmé, yo me voy, de todas maneras. Pero hay gente que está enferma, y gente que la están despidiendo. Es bien injusto, es bien injusto, solo suprimía mi plaza ya. No más, no hay más. ¿Cuál es la importancia que le llaman? Ordenanza. 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 ¿Cuatro años? ¿Qué tiene que ver con la indemnización? No puede, que tenga una carambadita, le han dado uno, pero ¿qué vamos a hacer? No, no es porque le quedamos bien. No, pues no. Pero bueno, ahí vamos. Lista, blanca, morena.